El tradicional baile del Tulululu, en el cierre de las festividades de Mayo Ya, rompió récord. Eran miles tras miles los que bailaron al son de los tambores. Desde temprano del 31, la legendaria bailarina Carmen Josep se preparaba con una sopa para celebrar. ¿Por qué celebrar con sopa? Porque nuestros ancestros, eso es lo que ellos hicieron. Sopa, ginger beer, arroz con camarón y el pinky pinky. Pero hoy día no la pinky pinky, la cerveza. La juventud expresa que estas tradiciones irán de generación en generación, enseñando los sensuales pasos. Poniendo en práctica, expresando la alegría que poseemos aquí en la costa. Y fue una actividad muy interesante que seamos inculcándole a los niños para que no perdamos esa cultura. El Tulululu Paz Anda ha llamado la atención de turistas nacionales y extranjeros. ¿Te gusta bailar? Me gusta bailar, pero no tengo la sangre de aquí, entonces eso no sé bailar. ¿Pero vino dispuesta a bailar? No, 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 yo no bailo. A mí va a bailar. ¿Por qué? ¿Pena? Sí, yo no sé bailar así, yo tengo sangre suiza, tengo un palo en el culo. Las fiestas del palo de mayo, dedicadas este año al poeta Carl Rigby, finalizaron sin ningún incidente, en paz y mucha alegría. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, lo que se vive.